Otro cordial, soy Nédito, frente a las cámaras de mi compa Paco, con bagaje de ingeniería. Promesa cumplida, compa Zurdo. ¿Por qué la vida no es así cuando naces con el hambre? Fueron palabras de mi padre, antes de maldarse. Le juré a mi madrecita que la sacaré adelante. Para que a mis hermanos no sufrían de hambre. Trabajando de 8 a 5 y el dinero no vendía. Me falté a mi pinche lomo para toda mi familia. Pero cuando me di cuenta, que ya no tenía pa' más. Yo quería superarme y la frontera fui a cruzar. Ese viejo, así suena. Por ahora, porque ahí se oía. Abuelo. En la tierra del gabacho fue donde me fui a caer. Extrañaba a mi tierra y a mi familia. Yo me quería nadar, pero la mente no me cago. Los recuerdos de mi padre que sufriendo no se cago. Ahora mirando a mi madre que sufriendo. Ahora mirando en las estrellas, mi madrecita recordaba. Me rechina el corazón y los huevos me amarraba. Después de 18 años, ahora dicen que lo viera. He cumplido la promesa y regreso a mi tierra.